Nosotros a través de todo el recorrido que vamos a hacer, vemos esta franja o estas líneas que conocemos como extractos soniveles o también los conocemos tienen puro material de cuarzo, les explico. El cuarzo se formó, usted sabe que Colombia general siempre es una zona volcánica, en especial la cordillera central. Esos volcanes cuando estaban en continuo movimiento, erupción, esa materia incandescente, esos piroplásticos como piroplásticos, hacia contacto con el oxígeno, al hacer contacto con el oxígeno y caían y se convirtió en material de cuarzo y eran arrastrados a través de diferentes temporadas lluviosas que lo conocemos como abanicos aluviares. Pero este proceso tardó millones de años en formación. Recuerden que todos estos suelos son del periodo de misión o medio tardío. Bueno, hacemos la aclaración acerca de la cascabel. Al cascabel, cuando llegaron los españoles aquí a Colombia, los invasores en busca del dorado, Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe, Bogotá, navega por todo el río Magdalena, llega a esta zona y lo llamó el Valle de las Tristezas o el Valle de las Penumbres, debido a los sufrimientos que pasaron ellos en busca del dorado. Además de las condiciones climatológicas, temperaturas que van desde 35, 38 hasta 45 grados, se encuentran con los indígenas, los indios que habitan en la zona, que eran los indios pijaos, doshish y totoyoes. Se crea que los indios pijaos eran tribules caníbales. Además de encontrarse con esas tribules, se encontraban con una serpiente. Los indianos llamaban yararaca. Los españoles traban el nombre de tatacoa, que en su evolución la conocemos como la misma cascabel propia de los bosques secos tropicales o climas secos. La cascabel, hay varios tipos de cascabel. La más peligrosa y venenosa la encontramos en el sur de Estados Unidos, todo lo que es la parte de Texas y parte norte de México, que es la cascabel cabeza de diamante, que es la más peligrosa. Aquí tenemos cascabel, pero no igual a esa.